Y ya sabes, en este canal, pues tienes todo, inglés, matemáticas, así que no te olvides de suscribirte y si ya estás, pues empecemos. Hola con todos, espero estén súper bien, me imagino que ya vieron el video de todas las materias, recuerden que ahorita vamos a ver sólo inglés. El video que tú necesitas, sólo busca en el canal porque ya tenemos más de 100 videos para que aprendas inglés, matemáticas y todo lo que tú necesitas. ¡Hola Andy! ¿Cómo estás hoy? ¡Hola a todos! ¿Cómo estás David? ¿Cómo estás hoy? ¡Estoy bien! Muy bien, espero que todos se encuentren muy bien, yo estoy muy bien, muy feliz, como siempre, de poder estar aquí una vez más listo para ayudarles con la guía de inglés para esta semana. Así que vamos comenzando. El tema de hoy es la interculturalidad, dice topic. A ver, vamos a ponerle el resaltador. Ahora sí, topic. Interculturality. O interculturality. Hay dos pronunciaciones, ¿no? Interculturality and interculturality. Recuerda que cuando la sientas bien la T, como interculturality, es un inglés europeo, es un inglés de Inglaterra, ¿sí? Pero no hay diferencia, las dos están bien. Subtopic, subtema, dice what's your favorite typical dish? And why? ¿Cuál es tu plato típico favorito y por qué? ¡Qué rico! Vamos a leer, entonces, creo que toda esta unidad se va a tratar de comida. Chuta, ya me va a dar hambre. Pero sigamos, dice. Mexican food. Ah, y de la comida mexicana, creo que solo nos vamos a enfocar ahí. Chocolate, chilies and corn come originally from Mexico. Dice que el chocolate, los ajíes, a ver, red hot, sí, los ajíes o los pimientos vienen originalmente de México. Y un plato que seguramente muchos de ustedes conocen es el chile con carne. El chile con carne, puede ser. Un... Eh, a ver, dice, una especie de carne molida con, eh, fréjol. No se me hace. A ver, me quedé pensando en esta parte porque no... ¿Vinx es fréjol? Sí, Vinx es fréjol. ¿Ya? No he escuchado esto de chile con carne. ¿Le podemos poner una imagen para que los chicos sepan de qué plato estamos hablando? Claro, pues, por supuesto. Y miren, ahí está, pues, nuestra carne con fréjol. ¡Qué rico! ¡Qué rico, qué rico! Este ha sido el famoso... Carne molida, mira. Este ha sido el famoso plato. Uy, qué rico, ya me dio hambre. Y parecen nachos que están al lado, ¿verdad? Como tortillas o algo así. Tortillitas, riquísimo. Ya sabemos qué es el chile. Qué rico, entonces, sigamos. Vamos, dice, mexicano style. Chili con carne. Other typical mexican food. Vamos a ver otros platos típicos mexicanos. Primerito, guacamole. Este sí es bien conocido, el guacamole, ¿no? ¿De qué se trata el guacamole? Dice, avocado dip made with mashed avocados, salt, and lime or lemon juice. Often, also with chili peppers. El guacamole es una salsa de aguacate hecha con aguacates aplastados, con sal con lima o con limón, jugo de lima o limón, y a menudo también con ají. Y miren, aquí muy importante la pronunciación de avocado es igualito, no se escribe y se pronuncia igual, ¿verdad? Porque muchas veces la A se pronuncia en inglés como A. Como A, es muy difícil confundirse el avocado con avocado, ¿no? Ya. Y aquí es tal como suena, abocado, tal como se escribe. Muy bien. Ahora, otro plato mexicano. Como que estoy aprendiendo inglés, ¿no? Qué bueno, chévere, sí, sí. Gracias, Andy. Al final de todas estas guías, gringo, David gringo. Tortilla. Mexican corn or wheat, flour, flatbread, is eaten with almost every dish. A tortilla is eaten with meat, cheese, potato or vegetables. Maíz mexicano o, dice, pan plano de maíz, de, bueno, de harina, de trigo. Sí, porque es planita la tortilla, ¿no? Dice que es comida con casi todos los platos allá de México. Una tortilla es comida con, por ejemplo, con carne, con queso, con papas o vegetales. Le meten la tortilla a todos estos mexicanos. A la tortilla de al ají, creo, ¿no? Dice que son bien accesibles, que les gusta bien el ají. Nachos. Esto también es bien típico acá, ¿no? Los nachos, dice, tortilla chips often served hot with melted cheese or a specimen sauce, usually eaten as a snack. Los nachos dice que son chips de tortilla y son a menudo servidas con queso derretido caliente. O con salsa de carne, una especie de salsa de carne, usualmente comida como un snack. Qué rico que son los nachos también, ¿no? Y el último, qué curioso es tu nombre, pan de muerto, eso sí no he escuchado. El pan de muerto, vamos a ver. Este pan de muerto ha sido un pan de dulce hecho rollito que es horneado para el día de los muertos, el día de los infuntos, que se les dice aquí, ¿no? El cual es celebrado el noviembre, el primero de noviembre y el segundo. Y recuerden aquí niños, no son niños, ya son jóvenes, ¿no? El día anterior hicimos de los niños, entonces nos quedamos. Recuerden, chicos, que para decir primero, segundo y tercero es first, second, third, third, ¿no es cierto? Fourth, sí, muy bien. Los más difíciles es el primero y el segundo, porque es first y vamos a describirle mejor con lapicito, ¿no? A ver que se vea más clarito. Los más difíciles, como decías, first, no difíciles, sino que tienes que aprenderte, y second. La R es esa, no, esa parece la B, la R pone ahí. Ahí, sí, 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 R. Exacto. Y el third. Y a partir del cuatro es facilito, porque les escribo acá a la izquierda. Es TH, ¿verdad? Solo se escribe. Muy bien, al número, tal cual le pones la TH. Y ahí es cuarto. Cuarto, etcétera. Así con cualquiera, por ejemplo. Five TH, ¿verdad? Exacto. Ten TH. TH. Sería el décimo. De aquí, en realidad, todito con TH. Con TH. Todos los primeros, ah, diferentes, ah, qué chévere, miren, interesante, recordar esto del inglés. Sigamos, dice, the main, déjame poner el, ahora sí. The main staple food is corn and rice, fruits and vegetables, chicken, pork, beef, lamb and, along the coastal regions, also seafood. Chili peppers are usually among the main ingredients in many Mexican dishes. Dicen que la comida, este es el plato principal de México, es el maíz y el arroz. ¿Qué más? Las frutas y vegetales. Hay más, dice. El pollo, la carne de cerdo, la carne de vaca, la carne de cordero o de borrego y más o menos en las regiones de la costa también la comida del mar o los mariscos. Los ajíes o ajíes son usualmente, están usualmente entre los ingredientes principales en muchos platos mexicanos. Lo que decíamos anteriormente, no, ellos le meten el ají. En todas las comidas. Casi todo, sí. Answer the following questions for yourself. Vamos a responder las siguientes preguntas. No vamos a escribir, dice para ti mismo. Pero vamos a darles una idea. Esto no tienen que escribir, dice que le respondes para ti mismo. Vamos a ver. Mentalmente, en otras palabras, ¿verdad? Dice, have you eaten Mexican tacos? ¿Has comido tacos mexicanos? ¿Has comido, David? Creo que sí, o sea, pero hechos de aquí no. No me he ido. No, mexicanos, no. O sea, hechos de aquí en Ecuador. Aquí en Otavallito. No debe ser lo mismo, no. Debe ser solo una réplica, una copia, pero ya en México debe ser otro sabor. Pero sí, sí, sí he comido aquí en Otavallito. Ya deben tener el secreto, ¿no? Las recetas originales ya más ricas. Bueno, algún día nos vemos de ir a México. Ajá, de ley. Muy bien. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Sí, me encantó, me encantó porque es con carnecita molida. Son ricos, con nachos. Con fejo. El guacamole que veíamos. Ajá, rico, rico. Y la última. ¿Piensas que los mexicanos tienen nuestras mismas costumbres culinarias? O sea, ¿cocinan más o menos parecido? Lo que te escuché decía que en la costa mucha comida debe ser parecida a la costa, ¿no? Los ceviches de camarón, de concha. Sí, los mariscos, decía, ¿no? Debe ser parecida, ¿no? En la costa. Sí. De ahí en... Aquí no se come mucho lo que es tacos y el ají, especialmente el chili, ¿no? No, no, no. Mmm, claro. O sea, si comemos... El ají que hay aquí es diferente al ají de allá. Sí comemos, pero no tan bravito. Ajá. No saben si ellos, ¿no? O sea, medio suave nomás. Porque ya los mexicanos dicen que purito le... Y que pica muchísimo. Más que en el ají, ¿no? O sea, cuando no hay la salsita, cogen al ají y ¡pah! Una mordida. Ajá. Y imagínate cómo picar ahí. De ley. Entonces, son parecidos. Parecidos. Vamos a ver. Letter C. Letra C. Make a list of typical dishes and food in different regions of Ecuador. Vamos a hacer una lista de los platos típicos y de comida típica en regiones diferentes del Ecuador. Mira, entonces, por eso tenemos dividido la costa. Central Highlands, que vendría a ser la sierra central. Y... Highlands es... ¿Qué es Highlands? Highlands. La... Sierra. Sierra. Montes. Montañas. Montañas. Highlands. Los andes también. Sí. ¿Ya? Cumbre. Hay algunas... Algunos significados. Algunos significados. Y te decía Eastern Jungle. La... Bueno, para nosotros es la Amazonía. Aquí traducido dice la selva del este. ¿La jungla del este o la selva del este? O la selva del este. O la Amazonía para nosotros. Para nosotros la Amazonía. Vamos a hacer una lista rapidito. ¿Por qué era elifornia en la Galápagos, ah? ¿Qué era? Ah... Nos falta Galápagos ahí. ¿No estamos debajo? El, el, el. El no estamos debajo. Nada. No, no le han puesto Galápagos. Pero bueno, empecemos con las que están aquí. De la costa, mira. Por ejemplo, tenemos el ceviche de pescado. Los plátanos. ¿Qué más puede ser de la costa? El ceviche de camarón, pues. Muy bien. También el pescado apanado. Qué rico. Hay muchas cosas. A ver, déjame hacer mi humor. Los jugos de coco son ricos ahí. También... ¿Cómo saben decir? Estas conchas asadas. El encebollado. El encebollado también. No, creo que el encebollado así merece estar aquí escrito. Encebollado. Tal cual, ¿no? Los platos típicos no tienen traducción, ¿no? Es ponerles igualitos. Encebollado, encebollado. Osnado, osnado. Y abaslocro, y abaslocro. Caldo de manguera, caldo de manguera. De ahí sus términos culinarios es la milanesa que sale. Ah, ya. Qué chévere. Entonces... Listo. Esas partes sí se traducen. Pero, por ejemplo, aquí, mira. En la Sierra Central, un hornadito no va a tener traducción. Pero aquí arriba, mira, dice corn. Dice maíz. Eso sí se traduce. Vamos a la Amazonía. Aquí tenemos el ceviche de concha. Shell ceviche. Bien, entonces la concha sí tiene traducción. Pero el ceviche no tiene traducción. Es por eso que le ponen ceviche tal cual. Mandé. Y camarón en inglés. Camarón entraría en la costa, ¿no? Camarón se dice shrimp. Sería chill drink. Shrimp. Ceviche. Muy bien. No, pero aquí como dice ceviche, ¿no sería chill? Ah, shell. Aquí, shell concha, ¿no? Ah, ya. Aquí dice ceviche de concha. Ah, ceviche igualito. Ceviche igualito. Y, por ejemplo, me confundí. Sí. Y en la costa yo pienso que entraría más el camarón por el mar y todo eso está más extraño, ¿no? Ceviche. Entonces, eso te explicaba, ¿no? El ceviche queda tal cual. A ver, pronuncia otra vez camarón en inglés. Shrimp. ¿Cómo? Shrimp. Shrimp. Un poquito difícil, ¿no? Shrimp. Shrimp. Muy bien. Very good, David. One more time. Shrimp ceviche. A ver. Shrimp ceviche. Very good. Y, ah, nos faltaba el de la Amazonía. A ver, un plato típico de la Amazonía. A ver, yo recuerdo cuando fui. Esos gusanos. Eso te iba a decir. Yo recuerdo cuando fui y vi unos gusanitos blancos ahí. Se paseaban. Y, bueno, a mí siempre me gusta probar así cosas raras, ¿no? Ponle gusano en inglés. Gusano. No, estos tenían un nombre especial. Se llamaba Chontacur. 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 Y Chontacur es Chontacur. Igualito, ¿no? Sí, Chontacur. Es un nombre bien autóctono, bien ecuatoriano. Chontacur. Ya, y les dejamos cuatro para que ustedes busquen porque ya les dimos llenando uno, dos, tres, cuatro. Ustedes llenan los otros cuatro, ¿ya? Muy bien, chicos, sigamos. Igual sin traducción, ¿no? Llenan igualito, ¿no? Sí. Sigamos, sigamos. Dice Let's Read. Vamos a leer. Talk to your family. Look at that picture of Chiaco and guess the answer to the following questions. Vamos a hablar con tu familia y vamos a ver a la picture, a la imagen de Chiaco. No sé quién será Chiaco. Vamos a ver la imagen. Y vamos a adivinar la respuesta a las siguientes preguntas. Tenemos cuatro preguntas. Vamos a ver la imagen. La imagen. ¿Dónde está la imagen? Vamos a ver acá. ¿Dónde está la imagen, por todos? No sé, no hay imagen. ¿Qué pasó con Chiaco? Busquemos en internet. Sí, sí. Esperamos, a ver, voy a poner una pausa. Y hemos encontrado a la imagen de Chiaco. Miren, me dices que estoy bien, Mr. Andy. ¿Qué dice? Aquí dice literal, ah, what time does she get up in the morning? Ya. Ocúltales el texto. Sería. Hazle nomás un poquito. Aquí se puede ver, miren. Que, ¿a qué hora se levanta ella, verdad? Sí, la cosa es adivinar. A ver, ¿a qué hora piensas? How old is she? O sea, ¿qué edad tiene ella, verdad? Muy bien. Where did she come from? Very good. ¿De dónde es ella, verdad? ¿De dónde viene? ¿De dónde es ella? ¿De dónde es ella? Does she have a stressful life, debe ser, ¿no? Sí. ¿Tiene ella una vida estresante? ¿Tiene ella una vida con estrés o estresante? Adivinen. Adivinen. Van a contestar a estas preguntas. Yo podría, a ver, adivinemos, Andy. What, de qué, de qué, ¿a qué hora se levanta ella? A ver, ¿cómo es viejita? Pienso que los viejitos se levantan más tarde. A las seis, parece, ¿no? ¿Será? Seis de la mañana aquí. Yo pienso que más tarde se levantan los viejitos. Ocho, nueve, diez. Yo digo que a las nueve. Ya. ¿Qué edad tiene? Parece de unos noventa años. Noventa. Unos ochenta y cinco, parece. Echenta y cinco, unos noventa le veo. Where did she come from? ¿De dónde viene? Chuta. Esa cara, si no sé, no me suena. ¿Ven? No me suena. No me suena, pero como el texto aparece en inglés, no sé, ¿será por allá? Difícil, difícil. Pero parece pequeña, ¿no? Parece que es latina, no sé. No, no, no. Tiene rasgos más latinos, no sé. Y vive, tiene una vida estresada. Parece que no, pero está feliz, ¿no? Está muy feliz de ella. A ver, léenos, Mr. Andy, el texto. Vamos a ver si más o menos le adivinamos, ¿no? Vamos a ver. Read the text and find out if you guessed correctly. Leemos el texto y vamos a encontrar. Y vamos a averiguar si tú adivinaste correctamente. Dice, lleva por título. How not to die before you get up. ¿Cómo no morir antes de que envejezcas? Oye, ¿ya? Interesante el título. Chaco is active and healthy. She gets up at 7 a.m. Oh, ya no adivinamos. Primer error. Every day and goes for brisk walk. Three times a week, she plays gateball, a popular national sport, with her friends. There is nothing unusual about this, except that Chaco is 102 years old. She is not alone. There are hundreds of centenarians who lead healthy lives like this in Okinawa. Mira, entonces vamos a traducir esta parte. Esta primera parte está muy interesante. Dice que Chaco es muy activa y saludable. Se levanta a las 7 de la mañana. Bueno, ya tuvimos nuestro primer error. Me voy a calivinanza, ¿no? Sí, sí, muy bien. Dice que cada día ella va por un camino a... Cuando caminas medio rapidito, ¿no? Ya. Un trotecito. Menos que un trote, eso es un brisk walk. Ella, tres veces a la semana, she plays gateball, a popular national sport. Dice que ella juega... Gateball es un deporte bien parecido al golf, ¿no? Ya. Un deporte de esa de Okinawa, decía. Con sus amigos. No hay nada inusual acerca de esto, excepto que Chaco tiene 102 años de edad, imagínate. Increíble. Pero ella no está sola, hay cientos de centenarios, o sea, personas que tienen más de 100 años, quienes llevan una vida saludable como esta en Okinawa. Increíble, miren, ella hace deporte a esta edad, camina, sale a trotar, wow. Y ustedes si están haciendo alguna bailo-terapia en casa. Claro, nosotros estamos, ¿no? Porque tiene que ser deporte, nosotros estamos haciendo deporte, así que ustedes también, por favor, hacer deporte como esta señora debe ser, no debe tener hijos, nietos. A ver, sigamos leyendo, a ver, ¿qué nomás tiene de interesante? Okinawa, bueno, aquí nos dan una, nos dan información del lugar donde vive. Okinawa is a group of Japanese islands between Japan and Taiwan. Near a beach, there is a large stone with the following proverb engraved on it. At 70, you are still a child, at 80, you are just a youth, or youth. And at 90, if the ancestors invite you into heaven, ask them to wait until you are 100. And then you might consider it. Ok, esto es, está interesante la lectura, dice que Okinawa es un grupo de islas japonesas que están entre Taiwán y Japón. Cerca de la playa, hay una larga piedra que tiene escrito el siguiente proverbio. A los 70, cuando tú tengas 70 años, a los 70 tú eres todavía un niño. A los 80 tú eres solamente un joven. Y a los 90, si los ancestros te invitan a ir al cielo, pídeles que esperen hasta que tú tengas 100 años. Y luego lo podrías considerar. ¡Ah, qué chévere! Entonces, son personas que, muy viejitas, ¿no? Pero que aún así están bien activas. Pero están activas, pues eso es lo importante. Okinawans managed to stay slim in old age by eating a low-calorie diet which consists of 3 quarters plant food and 1 quarter animal food. They eat 7 servings of fruit and vegetables every day and they stop eating when they are 80% full. They also keep physically active, the natural way by dancing, doing martial arts, walking and gardening. In other words, they do the things they enjoy. Dice que los okinawans se las arreglan para permanecer slim, para permanecer en forma mediante la alimentación. Slim también viene en una traducción de delgados. Delgado, sí. Sí, ¿no? Delgado, en forma. Están en forma, ¿no? Mediante qué? Mediante comer comida, obviamente, de bajas calorías. El cual consiste de qué? De tres cuartos de comida que provenga de plantas, vegetales en sí. Y un cuarto de la comida que provenga de los animales. Un cuarto, un cuarto, wow. Esos comen 7 porciones de frutas y vegetales cada día. Ahí está el secreto, pues, Andy. Muy bien. Y esos solamente dejan de comer cuando están con el 80% de su capacidad del estómago, ¿no? No, no. No comen hasta llenarse. Wow. En un 80% paran. O sea, ellos nunca la gula. Eso, la gula. Jamás. Cuando comen denunciado. Interesante, wow. Dice que también se mantienen activos físicamente por maneras naturales, como por ejemplo, bailar, hacer artes marciales, caminar y cuidar del jardín, ¿no? Le darles agüita, plantar, etcétera. En otras palabras, ellos hacen cosas que ellos disfrutan. Creo que ahí está la clave. Ahí está la clave. Hacer cosas que tú disfrutes. Chicos, ayuden en casa a barrer, a lavar los platos, a lavar el baño, a hacer las cosas. Porque, miren, estar activos, ahí está el secreto. Nos vamos a vivir. Si estamos activos, vamos a vivir hasta los 120 años. O sea, que si seguimos activos, Andy, vamos a vivir hasta los 200 años, ¿no? Hasta los 200. Estamos por buen camino, entonces. Cuántos años, qué bien, qué bien. Porque sí hacemos deporte con Mr. Andy. Sí, muy bien. ¿Qué les iba a decir? Ah, tal vez no disfruten mucho esto de barrer, de lavar los platos. Pero ahí le pones, tú le chispa, tú le pones el ánimo, tú le pones las ganas. Y ahí le encuentras del gusto. Y si viste la imagen de Chaco, bueno, ya le cerramos la imagen, pero estaba muy alegre, ¿no? Muy alegre y no parece de la edad. Ahora algunos jóvenes no quieren hacer nada y están aburridos. Y eso, ahí está la... Ahí está el secreto. Tienen que ser muchas cosas, ¿no? Muevasen, chicos, muevasen. Hagan ejercicio, hágan ejercicio. Dice, sigamos. Está interesante, ¿no? Okinawans have developed a stress-resistant personality. Nobody is in a hurry. Timetables are non-existent. And there is always tomorrow. Hundreds of people, both young and old, go to the beach every day to watch the spectacular sunsets. In Okinawa, there is always time to watch the sunset. Mira, los... ¿Cómo se traduciría esto? Okinawenses. Bueno, las personas de Okinawa han desarrollado una personalidad resistente al estrés. Dice que nadie está en apuros, no hay horarios y que siempre hay un mañana. Cientos de personas, tanto jóvenes como viejitos, van a la playa todos los días para ver los espectaculares puestas de sol. En Okinawa siempre hay tiempo para mirar la puesta de sol. Qué interesante, ya no están viendo la tele, ¿no? No se estresan, aprecian la vida, ven todas las bellezas que nos da, la naturaleza. Y miren, miren chicos, a ellos ven el atardecer o el amanecer cientos de veces y no se cansan, o sea, para ellos es un alimento, ¿no? La naturaleza. Claro. Dejar a un lado la tecnología, la tele, el celular. Y te llena, no, te llena la energía, perdón, la naturaleza te llena de energía. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos al frente de nuestra casa un bosque, ¿no? Y los pajaritos, qué lindo que es a las seis de la mañana, siete de la mañana, es hermoso, o sea, la naturaleza es vida para el ser humano. Claro, y eso te da también la razón de por qué, ¿cómo se llamaba? Y ahí está la respuesta, ¿no? Chiaco es muy joven ahorita, ¿no? Y también la respuesta de eso que decía, de vez estresada, pues, no, 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 ¿verdad? Sí, muy bien, entonces sigamos, dice. Qué bonito, dice que, asimismo que como en las familias largas, los okinawaenses, bueno, las personas de Okinawa, tienen fuertes relaciones con los amigos. Dice que cuando alguien está enfermo y no va al trabajo, siempre, mira, un vecino siempre, siempre va a golpear a tu puerta para averiguar cómo estás, cómo te encuentras. Qué interesante, guau. Se preocupan en el uno de los otros. Qué hermoso, ¿no? Y vamos con lo último. There is no magic pill. If you stay in shape, if you have good friends, a healthy diet, and a stress-free lifestyle, you will live longer. It's as simple as that. Dice que no hay pastilla mágica para esto. Si tú te quedas, si tú, a ver, si tú permaneces en forma, si tú tienes buenos amigos, una dieta saludable y una vida sin estrés, vas a vivir por mucho tiempo. Tan simple como eso. Qué interesante, chicos. Así que ya saben que nosotros somos amigos de todo el país, ¿no es cierto? Ya tienen dos amigos más. Andy y David son sus amigos. Aquí estamos. Y recuerden, pues, cuando nosotros vayamos por su tierra, pues, nos... Acogerános, por favor. Escríbanos, por favor, de dónde son para nosotros irles a visitar. Y también cuando ustedes vengan a Cautabalo, bienvenidos todos. Aquí tienen dos amigos. Les vamos a enseñar cualquier cosa. Qué bonito. Todos los lugares turísticos que hay acá en Imbabur. Así que bienvenidos, chicos. Y qué bonito, miren, la amistad también es vida saludable. Clave para una vida saludable. Muy bien. Dice que vamos a... ¿Nos pedía alguna cosa más? No sé si nos pedían algo más. Era que adivines y ahora sí contestas las respuestas correctas, me imagino, ¿verdad? Eso, justo eso iba a ver. Guess the answer. Dice, a ver, adivina las respuestas. Aquí dice Ruiz de text y encuentra si tus respuestas fueron correctas. Aquí está. ¿Les respondemos la respuesta correcta? Ya les dimos respondiendo, ¿no? Sí. Porque decía... A ver, ¿a qué hora se levanta? A las siete. A las siete. Mira, les voy a ir subrayando ya. Escríbeles. ¿Cómo sería la escritura? ¿Cómo sería la escritura de la respuesta? La escritura sería justamente lo que tenemos aquí. She gets up at seven. Ah, igualito. Tal cual. Tal cual. Con este entonces señalas. Ya, muy bien. Ahí ya está, ya puedes señalarles. Aquí vamos a ponerle. Muy bien. La segunda decía... ¿Qué edad tiene ella? How old is she? Siento. She echo is one hundred and two years old. Ah, contestamos tal cual hasta ahí. Igualito, solo copiamos, ¿no? Sí. Where does she come from? La primera también señálenle con rojo para que no se pierdan. Ahí está la primera respuesta. La segunda. Aquí dice que viene de Okinawa. ¿De dónde viene ella? De Okinawa. She's from Okinawa, tocaría. Muy bien. Esta sí escribamosle porque no está la oración completa ahí. She comes from... She comes from... O... A ver, este nombre... Okinawa. Ya, ahí está la tercera. Y la cuarta dice... Does she have a stressful life? ¿Recuerdas tenía una vida estresante? Para nada. No. She doesn't. En caso de que necesiten las respuestas, pues aquí ya está, ¿no? Doesn't o puedo poner does not, ¿verdad? Es otra forma. En las respuestas cortas siempre debes contraer. En respuesta larga, does not. Sí, en la respuesta larga es a lo que tú escojas. Does not o doesn't, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos las respuestas. Entonces, sigamos. A ver, ¿qué nos pide acá? Dice... Vamos a enlazar estas palabras de acá con su significado, ¿no? Vamos a ver. A brisk walk. Ya te daba una idea, más o menos. ¿Recuerdas de la traducción? Que decía que es como... A ver. Más... Como una carril... Perdón. Una caminada rápida, pero menos que un trotecito, ¿no? Algo medio rápido. Un caminado acelerado sería, ¿verdad? Aquí tenemos. Sí, muy bien. Justo tenemos aquí una caminata rápida y de una manera energética. Les voy a ir... Úneles, úneles ahí con una línea. Vamos a ver. Ojalá no se nos da un... Una mezcolanza después. No, pienso que estamos bien. Lead a healthy life. Dice... Llevar una vida saludable. ¿Cuál será de todos estos? Vamos a ver. Keep fit. Puede ser mantenerse en forma, pero más nos queda con la última. ¿Qué dice? Have good eating and physical activity habits. Tener una buena alimentación y actividades físicas como hábito, ¿no? Ah, qué chévere, interesante. Algo que hagas todos los días. Martial arts. Artes marciales. Vamos a ver con cuál nos queda. A group of men, keep fit, many relatives. Aquí, la primerita. Any of various fighting sports or skills, mainly of East Asian origin. Tenemos que las artes marciales son cualquiera de una variedad de deportes de lucha o de destreza. Fighting, lucha, ¿verdad? Muy bien, que principalmente están, tienen su origen en el este asiático. Hurry. Hurry es apuro o apurarse, ¿no? Vamos a ver when someone has a great, keep fit. Aquí, vamos, aquí tenemos always to have rush. Siempre tener apuro. Sunset. Mira, esto ya vimos en la traducción. ¿Qué era Sunset? ¿Recuerdas, David? El Sunset. Sunset de la presta del sol. Bien, que siempre. Porque San es sol, ¿verdad? Ajá, Sunset. Muy bien, tiene ese origen. San es sol. Vamos a ver con cuál nos queda. Aquí estamos. The time in the evening when you last see the sun in the sky. El tiempo de la noche cuando tú ves el sol por última vez en el cielo. Justo de la tarde. Familia extensa. Extended family. Vamos a ver aquí. When someone has many relatives. Cuando alguien tiene muchos familiares o parientes. Network or friends. Una red de amigos, una sociedad de amigos. A great group. Very good. A great group of buddies. Buddies es un sinónimo de amigos, ¿no? Es más común. Hello, buddy. Es como decirte, hola, amigo. Stay in shape y quedarse en forma o permanecer en forma es obviamente keep fit. Que igual sería mantenerse en forma. Son sinónimos, ¿no? Qué chévere. Muy bien, con eso hemos terminado esta actividad. Actividad F. Vamos a la actividad G. G. Pero una pausa aquí porque Mr. Andy. Dicen en los comentarios que ya aparezcas en la cámara. Entonces Mr. Andy dice que si llegan a los 10 mil likes del video, él se presenta en la cámara y vamos a hacer un video. Así que quieren que se presente Mr. Andy con cara y todo. Sí, ¿verdad? Será, será, será. Ya dijiste que es a los 10 mil likes, así que... Puede ser, puede ser. No, sí, sí, ya. Ya, llega a los 10 mil likes del video y hacemos un video de la presentación de Mr. Andy, ¿ya? Veamos, ya me tocó cortar el pelo. Sí, porque ya eres mi familia y tenemos que parecer los dos en los videos, pues, ¿verdad? Sí o qué, chicos. Muy bien, comenten entonces. Vamos a la actividad G. Letter G. Answer the following questions. Respondamos a las siguientes preguntas. How do you communicate with people who don't speak Spanish? Interesante. Vamos a ir leyendo y vamos a ir respondiendo de una vez. Dice, ¿cómo tú te comunicas con personas que no hablan español? Interesante. A ver, lo más fácil creo que... Con los gestos. Gestos, haciéndoles signos con la mano, indicándoles cualquier cosa, ¿no? Ajá. Pienso que lo más es los gestos. Es interesante esto de la humanidad que uno siempre encuentra la forma de comunicarse. Yo te cuento que tenía una novia que hablaba súper inglés cuando yo no sabía nada de inglés. Ahora por lo menos ya sé algo, pero antes no sabía nada, nada. Full señas con ella y terminamos conociéndonos full bien y era mi novia durante unos 15 días. Qué chévere, oye, ya te imaginas, ella. Helloation, I am the avisation, mucho gustation. Entonces digo, lo importante del ser humano es que siempre encuentra... Te amation. No, las reflexiones que siempre el ser humano encuentra la forma de comunicarse. La forma, ¿no? Ya es como algo innato. Ya te viene el alento, ¿no? Cuando algo quieres, ya te das las vueltas para que te entiendan. Y mira, en 15 días aprendí mucho con ella porque era algo bien práctico el inglés. Qué chévere, qué bueno. Buenas experiencias, ¿no? A ver, entonces pienso que la respuesta como que más concreta sería haciendo gestos o señas con la mano. Señas. Vamos a ver, les voy a dar las dos opciones. Sería by making gestures mediante, o sea, hacemos gestos o también puede ser by hand signals. Signos con las manos, ¿no? Claro, cualquier cosa que hagas con las manos, cualquier señal. Así es la respuesta. Vamos a la segunda, dice... ¿Cuáles son los problemas con los que te encuentras cuando ayudas a la gente extranjera? Ahora, ¿cuáles son estos problemas? A ver, pienso que primerito... El idioma, pues. El idioma. No nos entendemos... La pronunciación, ¿no? Claro, el idioma. El idioma. Puede ser también culturas. Culturas diferentes. Porque, por ejemplo, yo he escuchado que en Japón tienen la cultura diferente en el saludo, ¿no? Tú allá no das la mano. Ni... Peor, beso en la mejilla. Pero ahí dice la principal, ¿no? ¿Cuáles son...? Ah, no, problemas. Problemas, algunos. Puede ser el lenguaje. Puedes ponerle ahí el lenguaje. Vamos ya poniendo, vamos enlistándole. Primerito, el idioma. Language. Hoy estoy con el resaltador. Déjame poner el lápiz. ¿Quién está rodando la casa? Vamos a ver. Primerito, language. El idioma. Language. Language o vamos a ponerle con el artículo. El idioma. The language. El idioma es uno. Yo pienso que de ley es uno. ¿Qué más? The culture. La cultura, muy bien. La cultura. The different cultures podríamos poner, ¿verdad? Culture. También. The culture o the different cultures. ¿Dónde les pongo? Les voy a poner un... Les voy a borrar y vamos a poner aquí. Depende, ¿no? Pueden poner la cultura o las diferentes culturas. The different cultures. Recuerden con doble F. Different cultures. Cultures. Very good. Cultures o cultures. 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 Es una vocal que no hay. Cultures. Cultures. Muy bien. Cultures. The different cultures. ¿Qué más pueden ser? Pienso que esas dos son las más grandes, ¿no? Si tienen alguna idea más, pues recuerden que también su creatividad aquí en las respuestas, chicos. Ya saben, ustedes pueden poner... En Google ponen la palabra que ustedes quieran y ahí les aparece el significado. Así que no se compliquen con el inglés, que es súper fácil. Number three. Do you think people need to speak more than one language? And why? Dice, ¿crees o piensas que las personas necesitan hablar más de un idioma? ¿Por qué? Obvio. Pues, yes. Yes, I do. Sería la respuesta. Yes, I do. Muy bien. Yes, I do. Primero respondo. Pienso que sí. Yes, I do. Because I will like travel. Sería porque yo quiero viajar y conocer todo el mundo. Because I would like... ¿Me gustaría? I would like to travel. To travel. Muy bien. Sí, yo pienso que sí porque... To travel of the world, ¿sería? Around the world. O around the world. Alrededor del mundo. O por el mundo. Around the world. Bueno, me gustaría hablar muchos idiomas para recorrer el mundo. Muy bien. Y pienso que hay un montón de razones más, ¿no? Sí. Pienso que hay un montón de razones más. Estudio. Conocer la cultura. Conocer el idioma. Conocer un montón de cosas. Y conocer cada país porque qué bonita la gente. Qué bonito que es relacionarse, ¿no? Vivir en armonía. Conocer gente. Miren qué hermoso que es vivir en paz. Muy bien. Entonces, si piensas que sí, ya sabes. Pienso que la mayoría sí creen que es necesario hablar más de un idioma. Y la razón ya la pones tú, ¿no? Por ejemplo, en el caso de David, porque le gustaría viajar alrededor del mundo. Y por eso los chicos nos siguen semana a semana. Mira cuántos comentarios a diario. Sí, agradezco por todos sus comentarios. Qué chévere es estarles leyendo. Sigan comentando, aunque parezcan muchos. Y no crean, nosotros nos leemos toditos, ¿no? Y sí, y nos da gusto. Nos llenan de emoción porque nos permiten seguir haciendo más videos. Eso es lo que nos motiva, ¿no? A poderles ayudar. Llegar a tantos rincones del país. Nos escriben de la costa, de la Sierra de Galápagos. Del oriente también. De Perú también nos están escribiendo. Y de Argentina nos escribieron recién. Qué chévere que el canal está llegando al mundo entero. Así que. Sigan compartiendo, chicos, el video y comenten. Esa es nuestra gasolina, ¿no? Los comentarios nos dan la fuerza, nos dan el poder. Ni qué tacos mexicanos. Ah, esos tacos, nada. Un comentario es mucho más. Sí, muy bien. Sigamos, sigamos. Vamos a la letra H. Letter H. Hora del juego. I challenge you to complete the table of game stop hand. Esto ya vimos la anterior unidad, ¿recuerdas? Dice que yo te reto. Párame la mano. Para completar la tabla del juego, párame la mano. Vamos a ver. Es parecido. Vamos a ver las categorías que tenemos. Tenemos la letra A. Y tenemos nickname. Tenemos apodo. Claro. Apodo. Apodo. Tenemos un montón. Le pongamos de apodo Apel, manzana. Tenemos que una ciudad, país. Tenemos color. Tenemos frutas. Tenemos platos. Tenemos una actividad física. Y tenemos. A ver. Aquí tenemos algo largo. A riddle that the answer being with the letter of the game. A ver. Aquí primerito hay un pequeño error. Le vamos a subrayar solo para que quede la constancia. Supongo que quieren decir begin, que es comenzar. A ver, dice una adivinanza que la respuesta comience con la letra del juego. Ah, aquí mismo estaba en español. Un acertijo o adivinanza que la respuesta inicie con la letra del juego. Mmm, interesante esta versión del párame la mano. ¿Qué dices, David? Sí, a ver, hagamos o con una letra hagamos. Con la A mismo hagamos y luego los chicos lo hacen con las otras letras, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Vamos, entonces, nickname, apodos. Pienso que apodos va a haber un montón con la A. Con la A puede ser. Ya depende de tu imaginación, ¿no? Apple. ¿Le puedo decir a alguien manzana? Depende. Sí, ¿no? Puede ser. Sí, hay una marca de celulares de Apple. Puede ser. Apple. Cualquier apodo que a ustedes se les ocurra con la A. Ciudad o país. Les dejemos buscar porque miren el video anterior. Miren el video anterior porque ahí ya les dimos una idea de cómo hacerlo. Color. Igual. Color con la A, ¿ya? In inglés, obviamente, ¿no? In inglés, ¿no? Fruta con la A. La que tú dijiste, Apple, puede ser una. Esa sí, fruta. Busquen el resto. Un plato, un plato típico con A. Ya. Tocaría buscar un plato mundial, ¿no? O de aquí del Ecuador también puede ser, ¿por qué no? Con que sea un plato. Con la A. Con la A. Apanados. Por ejemplo, sí, muy bien. Sí, ¿no? Apanados. ¿Qué más puede ser? Bueno, hay algunas opciones que pueden saber, ¿no? Ya, a ver. Sí, sí. Vemos si se nos ocurre algo más. Amén, no mentira. A ver. Asados. Asados. ¿Puede ser? Sí, ¿no? Es un plato. No, no dice aquí necesariamente un plato típico. Un plato, cualquier plato. Una actividad física con la A. Cualquier deporte y cualquier actividad física con la A. ¿Abdominales en inglés? Abdominales en inglés. Sí, correcto. Esa nos queda perfectísimo porque se escribe abs con mayúsculas. Y la última, explícales tú. Y la última que está un poquito larga. Dice una adivinanza que comience. Por ejemplo, les doy una con la A. Rapidito. Les escribo o solo les digo. Les voy a decir porque nos vamos a demorar mucho. Dice así, ¿no? Déjame hacer memoria primerito. Mira, entonces aquí ya les he escrito la A, la adivinanza. Vamos a leer. I am not a bird, but I can fly. I take people from side to side. Dice, yo no soy un pájaro, pero puedo volar. Llevo a las personas de lugar a lugar o de un lado al otro. Ah, está fácil. ¿Qué es? Con la A, pues. Con la A, de ley, debe empezar con la A. Hasta una película ahí de parecida a los mismos que hicieron el Rayo McQueen. Al de los Cars. Sí, sí, sí. A ver, respuesta. Con la A. Les dejemos pensar. A ver, piensen. ¿Será? Sí, dejémosles, ya. ¿Cómo se pronuncia? ¿Avión o avión? A ver, en español avión no. Ya. Ahora busquen la traducción. Es. Y les va a empezar de ley con esta ley. También empieza con la A. Busquen la traducción de avión, ¿ya? Muy bien, y vamos ya finalmente a la autoevaluación. Vamos a ver las preguntas que nos tienen para hoy. Dice, do you respect the foreign students in your class? ¿Respetas a los estudiantes extranjeros en tu clase? Pienso que sí, es lo correcto. Respetan todos, respetan. Respetar a todos, ¿no? Do you integrate them into your school activities? Los integras, a los estudiantes extranjeros, en las actividades escolares. Con más razón llevarse con ellos, ¿no? Aprender más culturas, pues. Sí, porque ponte en el lugar. Y también ponte en el lugar de eso, se deben sentir un poquito raro. Y se sienten cómodos cuando les, se sienten apreciados, ¿no? Ayúdales, cualquier cosa, ¿no? Dice que vamos a preguntar a un miembro de tu familia, la siguiente pregunta. A ver, yo te voy a preguntar a ti, David. ¿Es tu estilo de vida similar o diferente al estilo de vida que tenían los de Okinawa, ¿te acuerdas? Bueno. ¿Es similar o diferente? A mí, en mi caso sí es muy similar porque a mí me encanta la naturaleza, me encanta el ejercicio, me encanta estar súper alegre, súper bien y en actividad. Mira, qué bueno, qué bueno, qué chévere. Y mira, con eso hemos terminado, déjame ver por si acaso. ¿Sí? Hemos terminado. Qué chévere que es aprender el inglés con Andy. Recuerden, chicos, el inglés se les hace súper fácil en este canal. Y no se olviden de ver también los otros videos. Vean el video de Elemental, vean el video de Media, vean el video de Bachillerato. Porque el inglés es para todos los niveles. O sea, no es que tiene para los niños un inglés y para ustedes otro inglés. El inglés es el mismo. Y vean todos los videos. Así que, ¿tú qué les recomiendas, Andy? Y para que el inglés se les mejore. Sigan viendo este video, practiquen, busquen una actividad. Y los otros videos que grabamos, pues, contigo también, de Elemental. Todos los videos de estos de inglés. Si les gusta escuchar música en inglés, es buenísimo. Eso te ayuda un montón, no sabes cuánto. La mayoría de inglés que yo sé es por canciones. De ahí empecé. Y, pues, bueno, chicos, sigan viendo estos videos, como les dije. Para mí, como siempre, un gusto haber estado aquí. Un placer enorme poderles haber ayudado. Y, pues, nos vemos en el siguiente video. David. Chao, chao, chicos. Se cuidan, no se olviden de compartir y dar el poderoso like. Activen la campanita también.